Vamos a continuar con esto que hicimos a menos Te dices al piso, me tiraste la chela, me tiraste el cigón Eso ya no lo vi, lo de mi corazón Te vi bailando, trillando con dos, se hace sentir Chocando con la mesa, te burlaste de todo, te reíste de mí Tus amigas escaparon de ti A mí me volvió lobo tu forma de ser A mí me volvió lobo tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en las noches de la pinta y gritar Me volvió lobo tu forma de ser A mí me volvió lobo tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son rollas en las noches de la pinta y gritar Veniste a mí, tómate mi cerveza, me sorriste así Nada de tu adolescencia no sabía qué hacer Te traté de besar, me pegaste a su abajo y te posiste a llorar Me volvió lobo tu forma de ser A mí me volvió lobo tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en las noches de la pinta y gritar Me volvió lobo tu forma de ser A mí me volvió lobo tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son rollas en las noches de la pinta y gritar Me volvió lobo tu forma de ser A mí me volvió lobo tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en las noches de la pinta y gritar Me volvió lobo tu forma de ser A mí me volvió lobo tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en las noches de la pinta y gritar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!